y con el auspicio de sus albarito el factory tónica bar mi anova presentamos mucho flow 593 la casa del género dímelo 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 cómo está mi gente de mucho flow 593 cómo estamos bueno llegó el día para mí es especial este día porque tenemos la visita de uno de los pioneros del rap en español no sólo en nuestro país sino a nivel de sudamérica latinoamérica para mí es un honor presentarlos este día con ustedes martín galarza audi cómo estamos martín bienvenido muy bien muy bien contento estar acá de tener la oportunidad de hacer una remembranza de lo que ha sido la historia no acá en el ecuador no sí bueno mira te digo ante todo muy agradecido agradecido porque porque eres uno de los pioneros y uno de los cantantes que marcó un camino para muchos artistas sí así que muy agradecido muy feliz de que estés aquí vamos a arrancar de una porque esta entrevista yo no creo que nunca se termine porque para mí esta es este es una vale vale oro esta entrevista vamos con la máquina del tiempo audi mucha gente se pregunta tu origen quién es audi dónde nació audi sácanos esa duda dónde nació audi bueno yo soy de madre ecuatoriana padre puertorriqueño ellos encontraron allá mi mamá y migró a los estados unidos con un montón de migrantes que existen en nuestro país y se casó con mi papá allá y yo nací allá en nueva york tengo la doble nacionalidad soy norteamericano ecuatoriano este pero obviamente me siento 100% ecuatoriano ya vine acá al ecuador a los 67 años antes que empieces ecuador hablemos hasta qué edad viviste en nueva york ocho años hasta los ocho años claro o sea tú tienes el corazón dividido o sea boricua ecuatoriano y también neoyorquino verdad la verdad que tengo una gran gran este suerte de haber vivido mucho en la parte de new york bueno yo nací en el bronx entonces obviamente hablas en inglés perfecto claro y este aparte también pues me metí mucho en la cultura a los ocho años yo era bastante parece mentira pero bastante callejerito en el bronx y tuve la oportunidad de sentir un poco y palpar la vena de lo que es el bronx el bronx es un mundo o sea todo todo lo que se veía te cuento que no había mucho rap en esa época más bien estaba en la antes la antesala de lo que era el bronx es como un barrio es un barrio muy duro es un barrio muy duro pero más allá de la droga o la delincuencia que podía haber bueno el bronx ha mejorado muchísimo casualmente por la gente que ha salido del bronx ha hecho muchísimo por el bronx pero siempre sigue siendo como que el primer lugar o el último lugar al que vas o sea el primer lugar porque si empiezas de abajo pues tienes que empezar el bronx y si terminas mal terminas en el bronx este pero pero hay una hay una sangre o sea se siente como como la gente muy vibrante en las calles en el sentido de que tú encuentras todo eso pero también hay gente que quiere salir hay que quieren que quieren despuntar no entonces por eso hay grandes grandes artistas que han salido del bronx y grandes influencias que han salido del bronx y eso yo lo pude palpar por el choque cultural que hubo en el bronx eso es lo interesante en el bronx como que todas las nacionalidades inmigrantes de repente tienen que pasar por ahí entonces yo vivía en un edificio donde todos eran puertorriqueños y al frente vivían todos los que eran afroamericanos y había un parque en el medio y me acuerdo que para poder tener turno en el parque que estábamos los niños acá teníamos que poco más a darnos de golpe con los una cosa bien dura pero 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 ya que lo ves en retrospectiva también te das cuenta que te enriquece porque muchas experiencias entonces ahí tú tu adolescencia la pasaste en qué país en puerto rico bueno ecuador parte de mí llegué a los ocho años aquí en ecuador me metieron al colegio que nos acabamos de vivir acá no mi papá y mamá decidieron que era mejor para mí y para mi hermana que viviéramos en ecuador entonces nunca viviste en puerto rico sí después de estando aquí ya teniendo aproximadamente 14 años mi abuelo puertorriqueño pues lo desahucian de cáncer y eso fue una cosa que alteró mi vida de una manera gigantesca no yo en ecuador tenía unos conflictos muy fuertes porque mis padres eran personas trabajadoras no personas obreras muy trabajadoras pero los panas se sacaron la madre por meterme en un colegio bueno un colegio si se puede decir aniñado no me gusta decir aniñado porque aniñado se puede entender también por un colegio malo pero que valga gente rica no pues era un buen colegio era un buen colegio un colegio muy chévere este al cual yo agradezco los profesores que me tocaron ahí porque fueron muy bacanes pero pero este tuve el conflicto de que estaban los niños ricos y yo era el el hijo del volquetero el hijo de la man que tenía mucho hace como la discriminación claro claro muy fuerte muy fuerte ahí pero tuve muy buenos profesores y aparte también buenos compañeros digo que todos los compañeros eran así no pero fue fue algo que fue armando mucho mi personalidad y fue preparando para lo que se venía no cuando a mi abuelo de puerto rico lo desahucian mi papá decide vámonos a puerto rico yo no yo tengo que pasar aunque sea nunca habías pisado puerto rico yo pisé puerto rico en mi infancia entre los entre 0 y 8 años obviamente de vacaciones de vacaciones recuerdo muy poco porque era tenía unos 4 o 5 años solamente recuerdo a mi abuelo a haberme pegado una paliza así porque me dice él estaba construyendo porque vivía en el campo no entonces estaba construyendo la letrina y yo no quería estar en la letrina entonces me fui a pegarme un 2 en en frente de la casa y me pegó yo tenía que dar como 4 o 5 años bien fuerte mi abuelo entonces este llegaste a puerto rico claro nos vamos a puerto rico y fue un vuelco muy duro para mí porque a pesar de que yo vivía en amarte los 2 que era un barrio de gente humilde gente trabajadora si quieres llamarla pobre lo que sea este a mí no me faltó nada no me faltó nada y yo vivía hasta los 14 años sin poder distinguir entre lo que era un rico y un pobre porque a mí nunca me faltaba nada y mis amigos me acuerdo que yo mi vieja iba a miami y se a la la funda de 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 cómo se llama de medias jokes y yo empezaba a repartirlas en el barrio no entonces yo mis panas todas más tú no te querías ir a puerto rico entonces no no yo ya no pues yo en amarte los dos logré lo que conseguir lo que no había conseguido en el colegio y era tener un grupo de amigos que no me miraban si yo era blanquito si yo era rubio si yo era esto me explico o sea los manes me querían por ser quien yo era me entienden entonces tuve una gran amistad en amarte los dos tuve lazos muy muy fuertes ahí este callejeaba todo el día si tenemos unas anécdotas aquí desde que estabas en la marta ya más adelante vamos a hablar de eso bueno llegaste a la isla llegué llegué a puerto rico y fue un choque muy duro para mí porque prácticamente era campo no era campo yo venía de la ciudad de acá yo tenía yo venía de tener todo todo en qué se asemeja la isla con guayaquil más que todo porque no hay nada nada puerto rico es un es un área muy en su mayor parte muy rural aunque el campo no se parece el campo de acá el campo de allá yo lo puedo comparar con el campo norteamericano o sea barrio 11 no es campo entonces es un poquito más ciudad que yo viví en yauco 11 la tierra de actor la voz claro con se estaba más o menos a una hora de yauco 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 es un pueblito chiquitito así bien pintoresco y pero todo el mundo vive en las montañas en los barrios en las montañas entonces nosotros vivíamos en un barrio que se llamaba almacigo bajo también un barrio bastante duro bastante fuerte pero con mucha gente bien increíble las casitas separadas o sea le llaman las parcelas es un es un es un proyecto que había hecho el gobierno norteamericano para la gente pobre que significa que te daban el terreno te daban el terreno pero tú tenías que cultivar para ti para tu propio consumo este cultivar este el 80 por ciento del terreno entonces era algo algo un choque para mí pero luego lo fui apreciando con los años no porque era muy chévere porque por ejemplo mis tías tenían aguacate teníamos un aguacatero gigantesco y el pana de acá criaba gallinas tenía huevos el de allá tenía tamarindo entonces siempre existía como que pero fue muy duro para mí porque este ese hasta que ya viviste en puerto rico ahí viví desde los 14 hasta los 17 17 años y hablando de puerto rico o sea tú qué piensas estás de acuerdo sienten la ayuda de eeuu como dicen es un estado asociado libre y asociado soy yo no bueno me cuesta masticar que ya libre pero asociado yo estuve esos tres años estuve en el colegio y tuve aprender mucho más de la historia puertorriqueña y me di cuenta que obviamente es muy dura la situación para ellos en el sentido de que al no ser un estado 100% norteamericano los norteamericanos tampoco le dan el 100% de empeño o ayuda ya de hecho le han hecho un gran daño durante muchos años a mi opinión que porque ya eso iba no cuando yo viví en puerto rico no fue no fue un color de rosas no porque no solamente fue el cambio de acá sino el cambio de cultura y el cambio de todo porque te explico cómo era la sociedad la economía la economía en ese tiempo en puerto rico como sigue siendo todavía en muchas maneras y cómo era la sociedad que año era disculpa 1983 1984 sucedió que yo llego a puerto rico y me encuentro en un barrio donde mucha gente consumía muchísima droga muchísima pero nunca había visto tanta droga en mi vida consumían vendían y eran cosas fuertes no yo había visto en la marta los dos marihuana alcohol pero eso así yo me mantenía muy alejado la gente me respetaba mucho en la marta los dos porque yo fui uno de los primeros que llegaron a la marta los dos y era como que el anfitrión el que llegaba nuevo te presentó el resto de la gente tranquilo se llora que el anfitrión me respetaba mucho si yo no quería consumir o alguna cosa fresco no pero este en la mata es de gola en yauco en el máximo de las parcelas fue muy duro porque la mentalidad era otra la mentalidad era este cómo sobrevivir te explico la pobreza te explico cuál es más que ese es ese problema la pobreza era más más y más mental y espiritual que de dinero ese era el problema porque porque en puerto rico debido a la ayuda que recibían de eeuu se acostumbró mucho el público la gente se acostumbró mucho a recibir en la plata del desempleo yo tengo tres hijos me llega tanto de esto los cupones los cupones y qué pasa que esos cupones por eso yo nunca estuve de acuerdo con el bono solidario tiene todo porque yo ya lo había vivido esa historia se echaban para atrás y no trabajaban nadie yo no conocía una sola persona en el barrio nosotros que era un barrio grande era como más grande que la mata los dos entonces yo no conocía a nadie que trabajara y todo el mundo era alcohol alcohol droga no digo todo el mundo pero la gran mayoría entonces un momento muy difícil para mí enfrentarme a eso ya no tenía los amigos no tenía porque no podía hablar con ellos las cosas que me gustaban yo era un tipo muy me encantaba la ciencia los panes de marta los dos me conocerán yo era bien inquieto super inquieto y de repente no pues de repente todo esto entonces más la agonía de mi abuelo más la distancia que tuve con mi padre porque mi padre estaba muy agobiado por ver a su padre muriendo poco a poco de cáncer más el hecho que mi madre decide irse regresarse al ecuador y dejarme solo con mi papá ya porque definitivamente se dio cuenta que esto no era un ambiente bueno para mis dos hermanas entonces tuve que decidir si llevarse a los tres o llevarnos a nosotros entonces me quedo con mi papá yo la cosa se me convirtió en un infierno muy duro muy duro muy duro cuántos años estuviste en puerto rico tres años en puerto rico muy muy y ahí llegas después del 86 a ecuador y si 86 exactamente más o menos como tú dices no yo me quiero ir me voy a ecuador como el problema este digo el problema fue muy fuerte porque este yo empiezo a volverme loco prácticamente volverme loco me estaba volviendo loco de repente yo este recuerdo bien que ya sentía la presión de los de los demás por las drogas y todo esto entonces empecé a consumir a probar y todo el asunto entonces tuve mucho 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 problema con mi padre por eso porque mi papá me conocía como un tipo un niño súper zanahoria y de repente guau o sea me se entera por ahí que yo estaba probando que yo estaba en esto y era un peladito entonces se pone súper mal no sabía qué hacer porque estaba entre salvar a su hijo claro o cuidar a su padre no y sabes que me salva a mí me salva a mí que de repente yo un día estaba así en las canchas del máximo en donde se jugaba béisbol donde nunca voy a jugar béisbol nada porque ahí era donde se consumía la droga y todo el asunto y yo veo un grupo de locos que vienen con una grabadora de este tamaño así cuando yo vengo cuando yo me acerco a ellos los veo vestidos de negros con zapatos adidas blancos blanquitos así todo el asunto y yo los veo hablando en inglés y yo digo quiénes son estos ¿no? y yo me acerco a ellos y resulta que ellos se acercan a saludar a una persona que estaba al lado mío y yo me rompe la curiosidad ¿no? y yo le digo ¿y usted qué onda? le digo así ah nosotros somos breakers ¿qué son breakers? le digo así ah entonces se ponen a bailar break dance y empiezan esto y entonces el pana que era el líder de ese grupito me explica que ellos eran New Yorkians que son New Yorkians que ellos eran hijos de puertorriqueños criados en Nueva York nacidos en Nueva York pero que venían a Puerto Rico de vacaciones entonces yo empiezo a escuchar y yo le digo y ahí es donde este tipo ¿ese qué año fue Audi? eso fue al año exactamente ¿puede ser el qué? ¿84? 84 fue 84 exactamente 84 en el 84 yo perdón antes tú no habías escuchado nada de rap no ni siquiera en el Bronx no 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 en el Bronx era muy chiquito no existía prácticamente y en Puerto Rico tampoco existía en Puerto Rico no existía ni el rap en español no existía estos panas llegan y me meten en la cultura de Ram D&C El Coo J El Coo J El Coo J Curtis Blow todo, todo, todo me enseñan a bailar break dance y el break dance se vuelve mi vicio o sea yo no vuelvo a probar nada ni alcohol ni droga ni nada claro me meto de cabeza una cosa increíble puse un tapete en el techo de la casa de mis padres y eso me salva la vida porque es que manera de apasionarme por el break dance increíble entonces pasaron los meses, pasaron los años o sea pasaron, bueno pasaron los meses entonces me metí de cabeza en el break dance con esta gente no consumían para nada ni alcohol ni droga solamente el baile el baile pero absolutamente el musical eran limpios cuando de repente a mí me empieza a nacer por hacerlo en español empiezo a hacerlo en español y estos panas se vuelven locos me dicen ¿qué estás haciendo? que locura y empiezo a hacer rap en español rap en español y este y se me va de largo me voy de largo con el rap en español una locura o sea sinceramente ¿no te dio la idea de escuchar un rap en inglés y traducirlo y lo hago en español? bueno si o letras inéditas que tú dices o sea lo que me pareció va a ser lo mío lo que me pareció super super chévere es que yo empiezo a hacer rap en español mío o sea claro, inédito claro y los locos estos empezaron ¿qué? ¿qué estás haciendo? rap en español y empiezo a ver, 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 escucha y le hablan en inglés mira esto, mira esto, mira esto chuta, ¿por qué no vieron video? ¿por qué no vieron foto? no tienes foto de eso no tengo, pero definitivamente ahí es donde yo confirmo que soy el pionero, uno de los pioneros de rap en Latinoamérica sin saberlo, sin saberlo claro, claro luego me vine ya en el 86 al Ecuador y ahí sí pero ya en esos dos años ya te alimentaste de todo el breakdown total, total, total recuerdo super bien que hubo un concurso en Yauco un concurso de quien rapeaba, quien hace el break dance y quien rapeaba en español porque no había a ver, queremos ver quien rapea en español y salgo yo y me paro así y tal, una locura pero ahí todavía tú no habías escuchado Vico Sí porque Vico es el 85 Vico Sí no existía Vico Sí era el 85 pero en la calle en San Juan te explico, te explico, cuando yo estuve en Yauco ya hubo un festival de una radio que se llamaba Cosmo 94 ya en el 84 y el pan en el escenario se pone y pone bueno queremos a ver quien puede rapar en inglés, rapear en inglés, rapear en inglés yo me subo y empiezo a rapear en español y yo estoy tipo wow se quedan locos que esto es lo otro pero yo me bajo al escenario y nunca me vuelven a ver me vengo acá al Ecuador ahí viene, ahí viene, yo vengo a escuchar Vico Sí después de un año, dos años acá está mejor pero pasó algo súper chévere ¿no? la historia es súper interesante o sea yo llego a a Ecuador realmente ¿sí? ¿en qué año? 86 86 me parece que llegó a Ecuador muere mi abuelo y con lo que poco mi abuelo deja ahí un par de su lapcitos mi papá lo vende vete para Ecuador era caro un pasaje en esa época había que vender un terreno imagínate llego al Ecuador con la fiebre completa del breakdance y el rap y amándolo y vengo con esa locura y con esos cassettes porque esto era cassettes y la gente se volvía loca y decía wow que bacán esta nota ¿no? y el ruido pues ya también había gente que ya lo odiaba pues no... es que eso nadie la gente en la calle no escuchaba era bien raro ¿no? yo me aficioné a breakdance me iba a bailar al banco central ahí a la... al banco central del Ecuador pues ahí en las frentes me ponía a hacer breakdance y el rap en español me dio por empezar a fregar algunos amigos míos entre ellos fue... Che Che a Gabriel Larrea Gabriel Larrea mi pana Gabriel Larrea él era muy amigo mío desde antes ¿no? cuando yo llego con la serie del rap yo le digo mira loco escucha esto y se apasiona también y armamos un grupo que se llamaba... Gamma Rap exactamente antes que entremos a ese punto audi este... quisiéramos saber cuáles fueron tus influencias antes de que... o sea por más que habías escuchado ya en Puerto Rico pero tú decías yo quiero ser... como ese rapero tenías decías yo tengo ese... yo quiero ese flow porque uno siempre coge una referencia musical de algún rapero ¿no? claro no tenías uno en especial que tú decías yo quiero ser como... bueno comprenderás que al principio no tenía ninguna influencia del rapero latino así que en inglés... claro en inglés fue Ram DnC de cabeza o sea Ram DnC luego vino este... Los Fat Boys, Beastie Boys este... Curtis Blow, LLQJ bacán y... las películas de... de Breakdance... no no... Beat the Streets la viste... Beat Street... Breakdance era una porquería jajaja... pero Beat Street era una locura... una locura... este... como estaba muy influenciado por el Breakdance pues... Beat Street era lo máximo... bueno y llegas y lo conoces a... a Cheche... a Cheche... hacen Gamma Rap... claro hacemos Gamma Rap... este... es verdad lo que dicen que empezó todo es en la terraza de Bryan en Guayacán... claro... sí 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 claro... eso... háblanos de esa terraza porque... bueno... ahí empezó... en sí movimiento... un poquito no... un poquito... digo te hablo de Guayaquil... claro no... este... la cosa fue la siguiente... yo llego de... de... de Puerto Rico a Ecuador... llego de Puerto Rico a Ecuador... ya... en 86... me parece... otra vez... ya con Cheche... ah... hola Cheche... vamos haciendo este asunto... el otro... entonces qué pasó... que hicimos un par de canciones... solo... una se llamaba... el primer rap en español que se hizo aquí en Ecuador... decíamos... le llamábamos... disc jockey shock... oh ya... disc jockey shock... después hicimos... ven conmigo a rapear... y no me acuerdo cual otra... ya... en ese momento... pero entre ambos se convertían las líricas... claro... entonces... pero fue... fue joda... eso fue... 86... 85... 86... ya me acordé... si yo estuve en 85... 85 estuve ahí... entonces qué pasó... que... Gabriel... se aleja un poco de mí... porque... el papá... tenía... un cierto recelo contra los puertorriqueños... el papá vivía... en... 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 en Miami... en Nueva York... y me confesó Gabriel... que... el papá le tenía un recelo a los puertorriqueños... entonces que ya no quería verme al lado de él... entonces... nos abrimos... yo cojo por mi lado... él cojo unos temas míos... yo cojo unos temas suyos... compartimos ahí... y se quedó con Zapada... bueno... la cosa es que... me desapareció... y me voy a Estados Unidos... a estudiar... a estudiar ingeniería de sonido... exactamente... entonces eso fue... yo ya tenía en Puerto Rico... avalado dos años... de ingeniería de sonido... porque yo estudié... en el colegio... y... al lado había un colegio vocacional... tú tienes... tú puedes hacer eso... tú puedes compartir materias... y tú vas a un colegio vocacional... y sales graduado... como mecánico... técnico... algún técnico... entonces yo tenía... avanzados sonidos... me voy a los Estados Unidos... con el rap en español... y ahí... entre el 86... 88... yo empiezo a escuchar... Vico Si... recién allá en Estados Unidos... claro... Vico Si... escuché... Rubén DJ... este... Rubén DJ... escuchar... estos locos de Puerto Rico... realmente... el primer rap en español... que yo ya he escuchado... o sea... escuchar públicamente... porque yo ya había hecho... rap en español... de hecho lo hicimos aquí... con Cheche... pero en Puerto Rico... lo hiciste clandestinamente... no lo grabaste... y aquí igual... aquí fue igual... o sea... nosotros... mira... lo que pasa fue... cuando yo intenté... con Cheche... sacar el disco... y fuimos a la casa disquera... 85... nos decían... oiga... no... pero lo que está de moda... es el rap... el rap latino... entonces... así danse bajo soy... estábamos... este... Cheche y yo éramos DJ... ya... y yo lo acompañaba... a los trabajos de él... o él me acompañaba el mío... entonces una vez... estábamos tocando... en un colegio... digo... en una fiesta de un colegio... y dejamos... a alguien tocando ahí... y nos fuimos a sentar... estábamos sentados... todos así... de ellos... las personas que nos ayudaban... en todo el asunto... 1985... ya habíamos ido... a las casas disqueras... y ahí Pesa... nos había barajado... FEDISCO... nos había barajado... con nuestras canciones... en ese tiempo... quisimos meter... perdón... Zapada... y The Jockey Shock... quisimos meter esas canciones... superraperas... superraperas... era... lo habíamos utilizado... te lo digo... porque nunca lo escuché... no... es que nunca se hizo disco... nunca se hizo disco... yo lo tenía en grabadoras... en grabadoras de cinta... ya habíamos ido... al estudio... y lo habíamos grabado ahí... y The Jockey Shock... también... utilizábamos pistas... de otros discos instrumentales... entonces... The Jockey Shock... era de... una canción... que se llamaba... Rumors... entonces... nosotros decíamos... This... This... Jockey Shock... y eso fue... tiene una anécdota... bien chévere... porque... Gabriel y los hermanos... la Rea... tocaban para bastantes... fiestas de colegio... muy aniñadas... y bien chéveres... entonces... yo los acompañaba... y estuvimos en el tenis club... tocando... me parece que para la fiesta... el Santo Domingo... la de gala... todos estaban con sus ternos... todo el asunto... y yo decía... arranquemos aquí... y le digo... y pon... entonces la gente... cree que va a bailar Rumors... y empezamos nosotros... a rapear... pero a rapear así... con dos micrófonos... cantándolas ahí... y la gente se detuvo... y nos quedó bien... así... esa puede ser... yo diría... la primera interpretación... de rap... en el Ecuador... casi 1985... más o menos... claro... un año después... de que yo llegaba... tú sentiste... eh... que tenías competencia... con... con Cheche... y con el auspicio... de A Factory... este es el Top 5... de la semana... you already know... en el puesto número 5... en el puesto número 5... Audi... calor... en su casa... seguimos el farrón... que calor... en el puesto número 4... doble Excel... en Tiro Lebron... o siempre serán... perdedores... aunque contraten... a Kobe Bryant... puesto número 3... José Victoria... el presidente... más sincero... del mundo... helicópteros... carros blindados... y un par de aviones... puesto número 2... José Victoria... Juntos... Podemos... cuando ustedes pelean... lastiman a otra gente... puesto número 1... Marmota... Isbarniz... de donde vienen... veo que se han olvidado... no... para nada... Chechera... mi pana del alma... de hecho... yo fui que me dije... hagamos... yo fui que nos metí... en la onda... yo... yo... seguimos juntos... fue por... asuntos familiares... el papá... no quiso... etc... etc... entonces... yo me fui a los Estados Unidos... cuando regreso... yo estudié... antes que eso... perdón... explícale a la gente... por qué audio... muchos se preguntan... por qué audio... ahí viene la historia... ahí viene... justamente ahí... ahí sucede... cuando yo estuve... en Nueva York... estudiando... yo... tenía... a ver... 1986... creo que tenía... 17 años... pero me veía de 13... ya... siempre fui... y siempre ha sido alto... alto... pero me veía... era flaquito... blanquito... come años... entonces... resulta ser que... cuando se abre esa carrera... en los Estados Unidos... no era una carrera... era una carrera nueva... ya se hacía oficial... pero entonces la gente... toda la gente... que empíricamente había estudiado... que ya era ingeniero de grabación... que ya era ingeniero musical... perdón... ingeniero de sonido... de grabación... o productor musical... eran empíricos... y se fueron en masa... a esta escuela... el Instituto de Audio Research... en Nueva York... se fueron en masa... para obtener... capacitarse más... y... obtener su título... yo tenía 17 años... pero yo estudiaba... con panas de 30... 35... ¿me entiendes? hasta de 40... yo era la mascota... entonces... ¿qué pasa? que tú entras a las aulas... ¿no? para... y lo que es... musicología... lo que es... sonido... frecuencia... lo que es... mezcla... entonces yo entro a la clase de aulas... ¿no? y ya... como un año entrando... ¿no? pero un día... entro tarde... y el profesor... me dice... ¿y usted? ¿y usted? ¿y usted? ¿y usted? ¿y usted que estuve aquí... yo estudio audio... le digo así... audio... entonces la gente empieza a decir... déjale entrar... que es la mascota... la mascota... ¿cuál es el nombre de la mascota? es Audi... o sea... pero... A-U-D... o sea... como se escribe la... este... en las consolas antiguas de... de radio... no de mi época... pero no es antigua... se escribía... el canal que era para audio... o sea... para música... se escribía A-U-D... entonces yo me quedé con eso... aparte que me gustaba... porque sonaba como a Ram D&C... y todo eso... ¿no? entonces... cuando regreso al Ecuador... este... ya vienes con la mentalidad... yo quiero hacer un rap... exactamente... o hacer música... exactamente... entonces ¿qué sucedió? que... este... cuando yo llegué... el papá de Gabriel ya había fallecido... y todo el asunto... eh... yo lo busco para... para... volver a hacer gamma rap... pero... no... no... no estaba... en ese momento... entonces... decido... este... hacer música por mi cuenta... llevarla a las casas disqueras... a tocar puertas... igual... rechazado... te contaba la historia de Vago Zoid... Vago Zoid... tiene una historia interesante... retrocedemos un poquito... ok... vamos... a 1985... cuando estamos en las fiestas... y habíamos sido rechazados... gamma rap... había sido rechazados... y estamos sentados ahí... en esas fiestas niñas... del colegio así... y... y empiezan a poner... rol latino... entonces... entre las canciones de rol latino... había una canción... bastante ridícula... de Ricky Lewis... que se llamaba... tengo un mes... con el mismo pantalón... y que... hace un mes... que... yo decía... yo decía... esa... esa pendejada... es lo que les gusta ahora... esta gente... capaz que si yo hiciera una canción... que diga... malo soy... al colegio no voy... pago me llaman... donde quiera que voy... todo el mundo estaría feliz... y todo el mundo... oye... que bacán esa nota... que bacán... ah... déjate de joder... y es... Gabriel... yo tengo que reconocerle eso... Gabriel... que me insiste al día siguiente... oye... hagamos esa canción... hagamos esa canción... hagamos esa canción... bueno... nos juntamos... una parte hizo él... una parte hice yo... pero... antes que eso... que tú ya vivías... en Guayacanes... verdad... ahí yo estaba viviendo... no... yo estaba viviendo... en... en Alborada... en Alborada... en Alborada... o sea... vago escribiste en Alborada... exactamente... entonces... claro... me acuerdo perfectamente... vago... 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 temprano en la mañana... sucio y sin ganas... me despertador... lo destrozo... con rigor... me lavo los dientes... al tiempo indiferente... y encuentro la ropa... toda llena de sopa... los zapatos... sucios... los medias que no uso... un jean de ceñidos... son mis grandes amigos... vago... voy... al colegio... no voy... vago... me llaman... donde quiera... que voy... volvemos a 1986... regreso como ingeniero... de sonido... acá... y... trato de hacer... nuevamente... de hacer el dúo... no se pudo... hago mis canciones... toco las puertas... de las radios... me tocó un poco... de... de... violadores... que... o sea... lo que pasa... que nunca fui a las cabezas... fui a los panas... que esto... y todo el mundo... quería algo... y no... si... entonces... desistí... entonces... fue... este... yo pongo mi estudio de grabación... con la idea de... de ayudar a otra gente... pero... este... me empiezo a quedar chilo... me empiezo a quedar chilo... y ya estaba por irme... a regresarme a los Estados Unidos... porque yo tenía una oferta de trabajo... muy buena allá... en el... incluso en el estudio... que yo era asistente... me estaba proponiendo ser... ingeniero de grabación... este... senior... o sea... máster ahí... y de repente... me enamoro... me enamoro... me caso... embarazo a mi mujer... y me quedo... pues... ¿qué hago? chuta... ya la música... el rap... nadie me coge... vamos haciendo... vamos poniendo un estudio de grabación... en Guayacanes... ahí es donde me muda a Guayacanes... entonces... cuando yo... este... hago en Guayacanes... pongo mi estudio de grabación... eh... empiezo a servir... a hacer servicio de grabación... a un montón de gente... cristianos... y todo el asunto... este... de repente vino un amigo... una amiga... que estaba haciendo una producción... esta amiga... que era... era... profesor en Afaxo... lo trae a Troy... que también era profesor en Afaxo... ¿no? de audiovisual... de videos... y todo el asunto... y que Troy ya era famoso... con el grupo transa... me dice... me proponen para que yo actúe... le digo... chévere... me dice así... pero ya tienen la canción... ya tienen el título... perdón... el título de la película... me dice... no... todavía no... estamos pensando más allá del cerro... una cosa así... estamos acá... ese título... y es más... tengo la canción... le digo así... y le presento mi demo... que yo había hecho para la disquera... ¡buy! está increíble... eso... ¿cómo se llama? eso es rap... es lo que me gusta a mí hacer... ¿y eso qué año fue? eso fue 1988... Bacán... 89... 88... ya... 88... ya me acordé... finales, mediados... entonces... ahí... cuando hacemos esa novela... Troy me dice... loco... tienes que sacar esto... esto va a pegar... esto es increíble... que esto es lo otro... yo le decía... loco... ya fui a esa casa disquera... me salió ahí... una persona... que... chuta... me estaba proponiendo otras cosas... le digo así... yo no... no... que tú tienes que hablar con los duros... entonces... Douglas... y Troy... llevan mi demo... a IFESA... le dicen... tienen que sacar... porque esta nota se viene... esto es lo que va a pegar... ese tipo es prionero... todas las cosas... pum... me sacan asfalto caliente... un jean sudado... desalineado... suena loco... bajo un sol... de 40 grados... busco mi tenis... entrecabeza... colilla... vasos... y cerveza... sobras de pato... bicarbonato... desayuno... mientras me ando... los zapatos... tengo resaca... vuelo a caja... pero las ganas de vagar... no se me sacan... doy un cortazo... no me hacen caso... salgo a la calle... he convitado... sal ardiente... lleno de gente... y le faltaron más... que bailan sol... asfalto... asfalto... caliente... asfalto... 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 caliente... asfalto... 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 caliente... entonces sacan... asfalto caliente... y al otro lado... una joda... que había hecho... con Checha... hace mucho tiempo... que se llamaba... Guacharnaco... entonces cuando sale ese disco... empiezan a hacer entrevistas... y a promocionar... todo el asunto... Gabriel me dice... oye loco... por qué no... por qué no... no volvemos... loco... ya salí solo... pero podemos hacer una entrevista... y entonces... hagamos una cosa... vamos a ensayar... yo ya voy a ensayar... para dar shows... entonces yo... lo pongo de DJ a él... a Carlos Contreras... y Johnny... Johnny Reynoso... de Baiba Nines... Caster Spy... Caster Spy... entonces... no tenía espacio... para ensayar... íbamos a la casa... con un amigo... que se llamaba Brian... ahí empezaron los ensayos... de asfalto caliente... Guacharnaco... tres notas... ya se venía... entonces... desgraciadamente... no se pudo hacer... no concretar... volver a hacer un... un dúo... en esa época... y asfalto caliente... no tiene resultados... yo me fui a... a todos lados... y todo el asunto... y la gente... no entendía... que era esto... que era esto... que era lo otro... porque me habían con la gorra... yo era pandillero... entonces... poco y más ya... entonces... ahí desistí... ahí... entonces llega el momento... que ya... te inspiras... y llega a tres notas... claro... ¿cuál es la historia real... de tres notas? ¿te pasó a ti... o la viste... una historia... es una historia completamente... mira... saco asfalto caliente... Troy... hace toda la movida... para que me saquen... y FESA... y FESA... es un súper buen trabajo... de promoción... pero la gente no le pega... no le pega asfalto caliente... wow... lo vieron como pandilla... lo vieron peor... que el video era así... como el video fue hecho... para la película... más pandillero todavía... pero fue chévere... porque ahí... ahí salió... ahí salió... ahí se vio por primera vez... en televisión ecuatoriana... lo que era un graffiti... ajá... y todo el asunto graffiti... que hizo Carlos por cierto... que hizo... que hizo Carlos Conferas... entonces... este... pasa que... ese año... en el que yo estoy haciendo esa novela... mi mujer está embarazada... ¿no? y yo... con lo de la novela... y trabajando ahí... en el estudio de grabación... como que le daba... algo para comer... y eso fue un momento muy duro para mí... porque tú no estabas trabajando... en algo extra... tocaba puertas... como ingeniero de grabación... trabajé un tiempo en IFESA... pero IFESA cierra el estudio... porque el estudio estaba... totalmente... cayéndose en pedazos... entonces... yo sobrevivía de esta novela... y de lo que yo grababa... aquí a ciertas personas... entonces... bueno... yo saco Asfalto Caliente... y digo... bueno... esto va a ser mi momento... que esto es el otro... y no... no pasa nada con Asfalto Caliente... chuta... ¿sabes cuándo sale Asfalto Caliente? Ya... el 18 de noviembre de 1980... de 1990... perdón... 1990... yo arranco desde el 89... pero... sale oficialmente en 1990... ¿qué sucede? que cuando nace ese disco... sale ese disco... nace mi hijo... ok... el mismo día... el mismo día... nace mi hijo... yo lo tengo en mis brazos... y escucho por primera vez... Asfalto Caliente en la radio... y hoy... hago esa promoción de Asfalto Caliente... con todo el amor de mi vida... pensando en mi hijo... con el asunto... y no pega... no pega... y empieza... el hambre... y la leche... y los pañales... y... y nada... pues loco... nada... le digo... no... le voy a tocar en lo que sea... porque me dicen... no... no... déjate esa ridicule... sigue intentando lo tuyo... ella es quien me dice... mantener el apoyo de la persona clave... claro... fue... fue... fue así... entonces... de repente... no teníamos plata... y teníamos tan poca plata... que a veces yo tenía que mandar a mi... a mi esposa... y a mi hijo... con algún familiar... entonces yo los mando con un familiar... a la playa... a un familiar para que allá... les venden comer... y todas las cosas... familia que estaba en la playa... pasando toda la temporada... las invita... digamos... que las venden comer... entonces cuando me dejan solo... yo me siento tan agradecido... ¿no? tan agradecido con esta mujer... que... primero me salió... no solamente... la letra me salió del alma... me salió del alma... hacer algo... que le guste... al público ecuatoriano... y yo sabía que con... con el rap puro... no lo iba a lograr... con el rap puro... no lo iba a lograr... tenías que enfocarte... en algo más comercial... más romántico... tenías que hacer algo... que le guste a todo el mundo... entonces... ¿qué son los ecuatorianos? ¿cuál es el género... musical que más gustaba... a los ecuatorianos? era el romance... el pasillo... la rocola... la balada... entonces vengo... y en... y tres notas fue compuesto... en 15 minutos... todas las estrofas... todo lo que escuchas... en tres notas... fue de corrida... y la única razón... por la cual me demoré 15 minutos... es porque yo tengo... problemas para escribir rápido... porque la canción estaba aquí... en la cabeza... ya estaba... fue así... o sea que no había muchos tachones... en esa letra... no... no había nada... fue así... rápido... lápiz... papel... este... y me voy a la playa... me voy a la playa... porque en la playa... teníamos un evento gratuito... de alguien que... había apoyado con asfalto caliente... en una radio... y ahí me topo con Douglas Bastida... y me acuerdo que... antes de incluso ir a ver a mi esposa... y mi hijo... yo pase por ahí... vi el show con asfalto caliente... y después que termino... me topo con Douglas... le digo loco... tengo una canción nueva... me dice... re loco... muéstramela... me dice... pasa la canto... me dice... maricón... esta increíble... esta huevada... me dice así... esta increíble... me va a pegar durísimo... en serio... hay también cosas interesantes... en la forma en que se creó la música... para tres notas... después de que hablé con Douglas... no quise mostrársela... todavía... a mi esposa... sino que... empecé a trabajar en la música... pero... si es verdad... la música vino primero... antes que la letra... este... yo... no sé tocar mucho teclado... porque... a pesar de que... mi instrucción es como productor musical... desgraciadamente... soy dislexico... me sé toda la teoría... de todas las cosas... pero... al momento... aplastar teclas... entonces... tratando de hacer una canción... súper bacana... así... me sale... esto... hice una canción... hice una canción con un montón de notas... pero dije... déjame dejar solamente la primera parte... y... pa... pa... entonces... ese era el título de la canción... son solamente tres notas... do... sol... pa... resulta que... una de las cosas también... que pasaron interesantes... es que... Troy me presta su teclado... bacán... Troy me presta su teclado... para poder hacer el asunto... pero... yo no tenía como secuenciar la batería... no... entonces... recuerdo bien... que... ese año... era el mundial... un mundial... no me acuerdo... creo que sí... Italia 90... entonces... un día llego... llego... y un tipo en el centro... vendía una batería programable... para los que no saben lo que es una batería programable... antes que hubieran las computadoras... tú tenías que programar tu batería ahí... ¿no? es un secuenciador de batería... entonces... para poder hacer la batería... me voy al centro... encuentro un tipo que la está vendiendo baratísimo... llego a la casa... le digo... mi amor... discúlpame... le descorrecto el televisor y lo voy... y lo vendo... a la serie... para poder... el resto... el resto del mundial... que ella es fanática del fútbol... ya... tuvo que verlo en un televisor chiquitito... en blanco y negro... no sabía de qué equipo era... es que no sabía de dónde sacar el billete... pero... pero me apoyó también... entonces... es vacancísimo... yo vengo... hago esto... este... hago la música de tres notas... la grabo... y me acuerdo que yo en ese tiempo... ya había vendido toda la parte del estudio... porque... por la necesidad... y me quedaba una grabadorcita... apenas de dos canales... entonces tenía... la secuencia tenía... para meter... la música por un lado... y la voz por el otro... entonces vengo... y yo hago una... yo... tengo una cabinita chiquitita así... que la había hecho hasta con papel prensado... y todas las cosas así... la traigo a ella... me dio en brazos... la siento ahí... yo quiero que escuches esto... tac... pongo a grabar... y dejo unos espacios en blanco... ya... tal como en el video... no sé si has visto el video... es lo mismo... tac... yo quiero así... me voy a la cabina... y todo lo que tú escuchas... en esa canción... de original... de tres notas... es de pie... a cabeza la canción... sin equivocarme... una sola pasada... una sola pasada... y se la canto... la grabo... cantando... a ella... en frente... pero donde la grabaste... en mi cuarto... en tu cuarto... en mi cuarto... en mi cuarto... yo tenía mi estudio de grabación ahí... entonces... yo la llevo al cuarto a ella... y le digo... escucha... pongo play... le pongo suficiente espacio... en blanco... en mi teclado... para yo poder... entrar... y cerrar la cabina... yo estoy cantando... y yo tengo la cabina... en el espejo así... y ella está sentada... tú mismo ponías play... salías corriendo... y regresabas... era una cosa chiquitita... era como este cuarto así... están las máquinas aquí... ellas están sentadas aquí... esa es una exclusiva... que alguien nunca le ha contado... así que ya sabes... entonces... sí... súper interesante... porque... estoy cantando... y le estoy cantando a ella... en esa canción... fue muy muy lindo... porque la primera vez... que ella la escuchaba... y cuando yo salgo... y le pongo... y le detengo así... ¿qué te parece? me dice... está increíble... chuta... la mataste... me dice... está increíble... y me dice... se te van a lanzar las mujeres... y se puso así... como... nerviosa... así... yo no podía... no tenía ese concepto... no tenía idea... o sea... yo lo que estaba haciendo... es algo para comer... para mis hijos... para mi hijo... para ella... me dice... me dice... me dice... a veces en mi cuarto... estando solo... quisiera... acabar con todo... siento que en esta vida... no tengo chance... que todo lo que hago... es un percance... y es precisamente... en ese momento... en que de mi mala suerte... yo me lamento... en que tú te apareces... con tu caricia... me besas la espalda... me das una sonrisa... me dices... placo... olvido el fracaso... a la envidia... no le hagas caso... por ser... siempre así... siempre así... estas tres notas... son para ti... y el resto es historia... llevo esa canción... ya grabada... sí... pero te lo juro... era tan mal grabada... siendo ingeniero de grabación... que eso es lo más triste... siendo ingeniero de grabación... que tú escuchas... tú escuchas la original... tú escuchas... claro... el airecito filtrado... ahí... escuchas... tan tan tan... como si fuera un piano viejo... claro... y no es que es viejo... sino que la grabación es tan pobre... que... que pasa eso... y eso se hizo disco... y eso se hizo pues... uff... para que el resto es historia... eh... doble platino... recorrido del país... pues... ahí empieza otra historia... claro... ahí que pasó Audi... cuando ya... ya ves la fibra de... de... lo que es tres notas... como eran tus shows... como eran tus shows... porque... ok... te encasillaban como el rapero romántico... pero si la gente quería bailar... como activabas a la gente... bueno mira... te cuento primero como... como me entero yo de... que soy famoso... no... ya y... eso lo mas... fue full... full... y yo hago... y tienes que entender... ah... tienes que entender... estamos hablando... y eso la gente que nos está viendo... los millennials... los... los... los 20 añeros... tienen que entender una cosa... era una época en la que industria musical ecuatoriana... no existía... el que era artista en esa época... lo hacía por hobby... lo hacía porque quería chupar porque quería fregar lo que sea medio medio el rock latino despegó unos cuantos artistas michael bonos taller reynaldo egas transas pero esa fiebre murió tan rápido que no se pudo realmente jamás comercializar jamás pudo un artista ecuatoriano excepto tal vez de right que pegó mucho en la sierra poder decir yo vivo de la música vendemos bastantes discos etcétera etcétera no había y otra cosa si la vía había un total desrespecimiento total irrespeto hacia el artista ecuatoriano estamos hablando de una época donde no existía un betancourt michael del hierro un trenza lo que existe ahora no que hay una industria de verdad yo siempre he tenido una duda audi que tú nunca te enfocaste en ser un rapero rapero o sea tu vestimenta nunca eras el audi que dice ese man es rapero ya que siempre te veíamos como el rapero aniñado exacto entiendes de hecho me da risa porque yo cuando hablo con personas piensan que yo soy yo que no te vea morondón entonces claro y para como blanquito y medio rubio claro te vimos con unos pantalones anchotes tiene tiene toda su explicación voy a decir primero te van a contarte como comentero que soy famoso voy hago la hago la gira de medios quito cuenca puf y fe esa era la máquina para promocionar increíble realmente nunca olvidaré que me fui en balde de camioneta a puerto viejo porque nos mandan en una camioneta que era tan pequeña y en esa camioneta íbamos a promocionar realmente el disco de edison o perdón de de un grupo manaba que se llamaba nexo donde alfonso el nuevo baterista de tranzas tenía entonces edison que era un súper artista es un súper artista pero en esa época ya está igual de pegado decía no yo en el sol no voy el pelado nuevo que se vaya en el balde y me fui a manaví en balde de camioneta y de regreso de camioneta y ya tenías tres notas no estaba promocionando la recién pero ya la habías grabado y iba a promocionar tres notas no no todavía no era el boom promociono 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 eso fue mayo de 1991 estoy yo de mi casa junio julio no pasa nada yo ya empiezo a analizar dónde voy a sacar en ese tiempo estaba el programa la televisión era muy interesante que cubría muchas cosas y anunciaban ese día anunciaban lo pasaron los domingos anunciaban vamos a hacer un documental sobre los gustos musicales de los ecuatorianos yo como soy un psicólogo me interesa vamos a ver cuáles son los gustos musicales ecuatorianos entonces piensan hablar del que el pasillo que esto del otro esto del otro y bueno y a la misma gente que le preguntan porque esto era en quito todas las entrevistas eran en quito y acuérdate que julio es las vacaciones en quito están los muchachos están los muchachos afuera de los centros comerciales comiendo hamburguesas bebiendo cola todos y reunidos no y les preguntan a la gente le preguntan a la gente y los buenos sobre ecuatorianos que les gusta julio jaramillo que esto del otro y sobre los gustos modernos cuáles gustan entonces yo escucho tres notas de fondo ya la gente dice bueno si a mí me gusta muchísimo un grupo nuevo que se llama a los audis no sé cuánto y el otro empieza así a mí pero fue así una cosa increíble le preguntan al uno al otro no ya me acordé no habían puesto la canción todavía y sobre los gustos musicales modernos empiezan a preguntarle a mí me gusta una persona que es un artista que se llama audi y los audis esto y lo otro y todos decían los audis y al final de que como 10 personas responden audi salen tres notas ya entonces le empiezan a preguntar a muchachos si no es que me estoy loco por una canción que se llama tres notas que esto el otro abren la toma y se ven como 30 muchachos así en un centro comercial cantando viva voz 30 palados cantando a veces en mi cuarto estado yo era famoso en todo el país y no estaba enterado yo era famoso en todo el país menos guayaquil con el oficio de el factory este es el top 5 de la semana en el puesto número 5 a capela como mario en el puesto número 4 osuna única en el puesto número 3 becky g natasha sin pijama en el puesto número 2 daddy yankee bad bonnie nati natasha becky g dura remix en el puesto número 1 baby la vida es un ciclo un ciclo